¡No lo paren! ¡No lo paren! Vaya a sacar algo también de básquet, ¿no? ¿Cuándo juegan? ¿Mañana? ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo juegan? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuándo juegan? Yo creo que con mucha ilusión, para nosotros es un partido importante, volvemos a jugar en nuestro campo, venimos de una racha muy positiva y queremos seguir. Es un partido especial porque es un derbi y los derbis, como se dice, hay que ganarlos, no hay que jugarlos y desde el primer minuto tenemos que demostrar que queremos conseguir los tres puntos y dejar al Valencia a una distancia importante que creemos que es muy favorable para nosotros porque lo dejaríamos a 11 puntos. Sí, va a ser especial, va a ser bonito porque me voy a enfrentar a un club que disfruté muchísimo los tres años que estuve allí y voy a encontrarme con los compañeros, aunque me los encuentro casi diariamente, pues ahora en el terreno juego a ser diferente y por eso va a ser especial porque pasé momentos allí muy buenos durante los tres años y me sentí muy querido y ahora pues bueno, pues voy a intentar ganarles, hacer mi trabajo y ojalá pueda conseguir los tres puntos que es con el objetivo que llevamos todos. Gracias. 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 ¡Gracias!